Hola amigos, en esta oportunidad vamos a conversar sobre el universo. El universo podemos definirlo como el espacio infinito e ilimitado, que no tiene comienzo ni fin y no puede ser medido. Comúnmente es llamado cielo o bóveda celeste. El origen del universo. Desde la antigüedad, un interrogante ha inquietado y cautivado al ser humano. Ha sido el tema concerniente al origen del universo. Frente a tal pregunta, las respuestas han sido variadas, dependiendo siempre del nivel cultural de los diferentes pueblos. Los pueblos antiguos recurrieron a mitos y leyendas, atribuyendo el origen del universo a la obra creadora y algún ser superior, Dios. Desde el punto de vista científico, se han planteado diferentes teorías que tratan de explicar la forma en que se originó nuestro universo. Entre las principales tenemos las siguientes. La teoría del ping-pong, la teoría del universo oxilante y la teoría del universo estacionario. La teoría del ping-pong, denominada también el gran estallido del caos de la materia o de la gran explosión, constituye la teoría más aceptada científicamente para explicar el origen del universo. Esta tesis fue elaborada a partir del modelo cosmogónico propuesto por Einstein, como consecuencia de la aplicación de la teoría de la relatividad al espacio cósmico. En 1924, el sacerdote y astrofísico belga Georges Lemaitre propone por primera vez la idea de un universo en expansión. En 1929, el astrónomo norteamericano Edwin Hublé, haciendo uso de un moderno telescopio, observó que las galaxias se desplazan a grandes velocidades, pero que al hacerlo se alejan también unas de otras. Durante la década del 40 del presente siglo, el físico y divulgador científico de origen ruso, George Gamow, creó el término ping-pong y formuló la moderna teoría tal como hoy la conocemos. ¿Cuál es el argumento de la teoría del ping-pong? La teoría del ping-pong sostiene que, inicialmente la materia y energía del universo se encontraba comprimidos en un núcleo, átomo inicial, o Hylen, como le denominan algunos astrónomos, a una elevada temperatura y gran densidad. Ese punto inicial era energía pura, entonces. Aquel núcleo condensado estalló y proyectó una energía transformada en materia. La conversión de parte de energía inicial del universo en materia se habría realizado a los pocos momentos de producir el estallido, en diferentes direcciones, en un perpetuo movimiento. De esta materia se desarrollarían paulatinamente las galaxias, estrellas, planetas, todos los cuerpos que pueblan el universo y finalmente la vida. Cálculos basados en las posiciones actuales de las galaxias demuestran que este acontecimiento pudo haberse producido hace 20.000 millones de años aproximadamente. La teoría del universo oxilante. Esta teoría también llamada del universo cíclico es sostenida por el físico ruso Alexander Friedman, de la Universidad de Petrogrado. Friedman nos presenta un modelo de universo en infinitas expansiones, Bing Bang y contracciones. Bing Crunch no acepta la idea de un universo en expansión permanente, pues al concebir al espacio como una estructura curva, según el modelo de Albert Einstein, la expansión debe de detenerse para iniciar una concentración que llevará el cosmos a su estado inicial, el alien primitivo. Desde la perspectiva de esta teoría, el universo tendría una edad aproximada de 82.000 millones de años. Teoría del universo estacionario. Teoría cuya autoría se atribuye al británico Freddie Oyle, de la Universidad de Cambridge. Esta teoría sostiene que el universo ha sido siempre igual, y así seguirá eternamente, es decir, no ha tenido principio ni fin. Para mantener el universo en tal constancia, es preciso que se cree materia continuamente, de tal modo que las galaxias que se desplazan, sean reemplazadas por otras nuevas, a fin de que la densidad espacial permanezca constante y estacionaria en el tiempo. Bueno amigos, este es un resumen sobre el universo. Si les gustó este video, dale click en me gusta. Nos encontraremos en el siguiente video en el canal de AVEGAL. Hasta pronto.